tres maneras de entrar a sus cursos uno es aquí arriba bueno, dice iniciar sesión yo como la tengo abierta me aparece cerrar, pero dice iniciar sesión acá hay otro que dice acceso a mi sub y acá hay otro que dice plataforma si dan clic y escogen mi sub ingresa entonces bueno hay tres maneras de entrar a sus cursos en este caso como yo ya estaba adentro, me mando a esta página por si alguna vez les pasa les comento cuando los mande en mi sub a esto, significa que ya están adentro entonces nada más aquí arriba dan clic en donde dice mi sub y ya estamos van a poder ver algunos recuadros yo ya los personalicé con colores para organizarme mejor por ejemplo tengo mi portafolio y mi perfil que ya lo edité tengo bueno, la bienvenida del rector que la minimice ahora sí que tengo muchos cuadritos entonces la minimice pero o sea, les aparece la pueden minimizar también bueno, aquí ustedes no ven todo esto que yo veo porque bueno, yo tengo el acceso a todo pero también tenemos los recuadros de la noticia principal que aparece en el portal que si descarga los plugins necesarios pues sí ay, no puedo es que aquí con las otras noticias que se han publicado en el portal y los tutoriales miren esto es bien importante están los tutoriales pero nos hemos dado cuenta que no no los consultan y nos hacen incluso dejan de enviar actividades porque no supieron cómo no preguntaron o si preguntaron a lo mejor su asesor no entendió no estaba tan enterado o no sé este pero básicamente todo toda la información de cómo trabajar en sus plataformas sobre todo el modle que donde más nos hacen preguntas está aquí entonces bueno si es importante que que revisen los tutoriales pero igual si siguen teniendo dudas nos seguimos poniendo a la orden para que nos pregunten ya sea nosotros en el bachillerato o al carro entonces estábamos checando aquí en mi sub y aquí pueden ver tres cuadritos yo los dibujé en verde o para para editarlos aquí en el engrane en opciones yo elegí el color bueno ahorita por ejemplo lo voy a poner de amarillo para que vean entonces bueno aquí ustedes pueden editar sus cuadritos y este es para los cursos de inglés este es para los cursos que están en modle y este es para los cursos que están en metacampus me han preguntado mucho por qué tantas plataformas bueno les comento en en la plataforma de idiomas se ha incorporado un diccionario en inglés español un chat que es con videocámara para que tengan contacto con su asesor cuises o ejercicios como tipo como tipo test de resolución automática y todo eso no puede ser en metacampus por ejemplo porque metacampus no tiene estas aplicaciones por eso nos fuimos a esta plataforma de idiomas que es básicamente modla nada más un poquito ajustada justo para las necesidades de idiomas en modle lo mismo aquí están los cursos de matemáticas y de comunicación o de español como les llamaríamos por qué aquí en matemáticas porque tienen la posibilidad de hacer notaciones matemáticas o agregar símbolos numéricos que en la otra plataforma no podemos y también tienen la posibilidad de que ustedes realicen ejercicios también de autorrespuesta que tampoco se pueden en la otra en comunicación tiene la opción para grabar audios esto también es en inglés para grabar audios para realizar ejercicios bueno o sea básicamente la elección no es porque se nos ocurre sino porque vemos que las herramientas que tienen las plataformas son las más adecuadas para determinado tipo de curso entonces en general les comento pierdan el miedo a moverse en plataformas háganse hábiles esto les va a ayudar mucho porque vivimos en una en una etapa de pues de mucha tecnología y en donde ahora sí que una de las de las ventajas que es con las que egresan nuestros nuestros estudiantes del bachillerato y de las licenciaturas de edad virtual créanme que es esta pues el manejo de la tecnología que no se tiene a veces en otro tipo de escuelas no le tengan miedo háganse hábiles y si no lo son pregunten no piquen le piquen intenten pues el el ir conociendo no se preocupen si algo les desaparece les va a aparecer porque todo tiene la posibilidad de devolverse de nuevo y además los perfiles pues por ejemplo ustedes como estudiantes no van a poder desaparecer algo que es del curso porque en su perfil no no lo pueden hacer no se preocupen piquenle y si ven algo o por ejemplo el el semestre pasado me reportaban yo envié una actividad y a la hora de la hora no se subió chequenle bien ese era uno de los problemas que que si recuerdo que me reportaban chequenle bien porque lo que detectamos que pasaba es que nada más adjuntaban pero no enviaban la actividad o que el internet llegó a fallar en algún momento y entonces el sistema registra que se sube la actividad pero hasta ahí se queda y ya nos envió entonces siempre que envíen una actividad un consejo tómenlo siempre verifiquen que la actividad se haya subido y ya nos envió y ya nos envió